Hoy vamos a competir para ver quién construye el mejor restaurante de cartón Vamos a hacerlo por parejas Guille y Franera construirán un Burger King Y Natalia y yo un McDonald's La pareja que mejor restaurante construya, gana La única norma es que está prohibido Comprar la comida en el restaurante real directamente Y hay que cocinarla por nosotros mismos Solamente tenemos una hora, vamos, 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 vamos Nuestra estrategia va a ser tener dos cartones Uno para la cocina y la otra para la recepción Y esta va a ser la de la recepción Qué buena idea, les vamos a copiar, también vamos a poner dos cajas ¡Eh, copiotas! Vengan, brindaos, que os hemos copiado la idea Pues normal, porque nosotros somos los listos Que sois los listos, a las que tengáis patos Vale, 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 vale El harta está muy agresivo Harta va a hacer todo para fastidiarnos La gente no tiene ni idea de lo que vamos a hacer Nuestra idea va a ser la siguiente Por aquí vamos a hacer una puerta para que los clientes entren Por aquí pondremos una mesa para que nuestros clientes puedan degustar nuestras maravillosas hamburguesas Y por aquí pondremos un montonazo de menús Para que vean los precios Así que comencemos por la fachada porque tengo una idea tan brutal Vamos a hacer un auto king Por aquí los clientes pasarán Y aquí les traemos la comida Pero tenemos que hacer primero una ventanilla Y tenemos que conectar el hall principal con una ventanilla con la cocina Hagamos la ventanilla Perfecto Y realmente nosotros lo que vamos a hacer es que está para absolutamente todas estas cosas gris con tinta amarilla De McDonald's, ¿no? Y las verticales las pondremos de color rojo Aquí vamos a hacer una puerta para juntar la recepción con la cocina ¡Venga, tíralo ahí! ¡Dios, qué guapo nos ha quedado esto! Literal, hemos conseguido comunicar la cocina con la recepción Tenemos una pasarela perfecta Y aquí tenemos el primer separador Y aquí el segundo Así tampoco nos pueden robar desde fuera ¡Eh, pared! Nos ha quedado bastante porque bastante bien Poco porque se va pareciendo más a un McDonald's Ahora tenemos que ir para adentro Aquí me he dado cuenta que tenemos que hacer una puerta sí o sí Porque los clientes no pueden agacharse así como ratas ¿Sabes? ¡No son ratas! ¡This is portal! ¡This is portal! ¡Ahora sí, chavales! ¡A lo macho ibérico! Y por último, vamos a crear aquí otro ventanal Para que los clientes puedan ver que cocíamos con productos frescos Por cierto, habrá que ir a comprar los productos, ¿no? Sí, pero primero la ventana ¡Aparta! Y ventana hecha ¡Nuestro local cuenta con todo tipo de lujos ascensores! Ok, creo que nos va a llevar muy, pero que es muy lejos El caso es que tenemos que quitar todo esto de la ascensores Y hacer una puerta súper chula y súper mona Recordando por aquí y conectando esta base con la otra Así que Natalia, tú piensa lo que vamos a hacer en el interior Y yo voy a pensar sobre el exterior Vale, vale, vale Y ya estaría Y por aquí entran nuestros clientes Y aquí ¡Huala! Chaval, creo que nos están humillando Sí, la verdad que un poco Así que vámonos que tengo un plan para humillarlos Pintura Sartatac ¡Que comience ya! Vale, chicos, no tenemos mucho, pero hay mucha rata Hay que empezar a pintar ya sí o así ¡Todo de rojo! ¡Todo de rojo! ¡Ya hemos llegado la partita tienda! ¡Sí! Vamos a comprar absolutamente todo lo que necesitamos para nuestro Burger King Para nuestros comensales vamos a poner una mesa ¿Pero creéis que la vamos a dejar negra? ¡No, no, 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 no! Tenemos un super mantel rojo para que destaque más Y a nuestros clientes les apetezca más comer aquí Ahora sí, chavales, ahora sí Tenemos una mesa super mega ultra grande y super super roja ¡La chuga! Y tenemos de ternera bajuno y crispy chicken Que son las mejores del Burger King Y una cosa que no puede faltar es el queso Y aparte de la máxima mesa Tenemos otra sorpresa para nuestros clientes Que entren por una alfombra roja Así se sentirán especiales a la hora de ir a por su comida Lo que realmente vamos a hacer es que al tener esto super mega ultra largo Vamos a hacer dos caminos Uno hacia la entrada y otro hacia la mesa Para que el cliente pueda elegir Bacon Pan Y esto para los long chicken Ketchup, mayonesa y mostaza Mate Y una piña Por si vienen a alguien a comprar que me guste Cebolla Y las patatas Que no faltan Besti Falta de naranja Coca-Cola Y un poquito de agua ¡Ponemos las plantas! ¡Wow, wow, wow! ¡Está quedando brutal, tío! Es espectacular O sea, yo creo que vamos a ganar de calle Creo que nos están ganando ¡Pero qué pasa, pantuflinas! ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañero? Cabal, ¿has visto esta locura o qué? Sí, bueno, vaya caca, ¿no? Vaya caca, pero... ¿Vosotros habéis visto lo vuestro? No pasará, porque tengo una piña y te voy a robar la novia ¿Pero qué dice, Guillermo? ¿Qué vas a robar la novia? ¡A que te vas a robar la novia! ¡A que te vas a robar la novia! ¡Eh, eh! ¡A que te vas a robar la novia! ¡Eh, eh! ¡A que te chupo! ¡A que te chupo un piñazo, eh! A ver, Guillermo, que no tenéis absolutamente nada que hacer contra esta obra de la ingeniería del cartón Claro Bueno, bueno, aún queda tiempo para que os humillemos ¿Sabes qué nos gusta esperar? Bueno, queda bastante, pero que bastante poco tiempo Así que espabilar porque vuestra chapuza ¡Madre mía, del amor hermoso! ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! ¡Eh, vaya, ya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, que me lío, pillas aquí! ¡Pobre tío! A ver si enamorás a alguna clienta que venga Pues por eso la he cogido el listillo Bueno, que me voy, que tengo poco tiempo ¡Venga, chavales! 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 Bueno, tranquilos, tío, porque como diría nuestro eslogan Burger King Aquí nosotros somos el king Vale, perfecto, pues yo pinto por aquí y tú a la cocina, ¿vale? Pues me pasa genial, ¡vámonos! ¡Cavales, lo tenemos! ¡Quí yo voy! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira, mira, mira qué guapo ha quedado! ¡Mira! ¡Oh, tío, está guapo, tío! ¡Ciolo, cielo! ¡Yo que estoy pegando patatas! ¡Toma patatas! ¡Para, hombre! ¡Para, hombre! ¡Para, para! ¡Que te lo cargas, Inversi! ¡Para! Lo primero que vamos a coger son estas dos pedazos de lechugas Tomates más rojos que yo Vamos a pillar la carne de hamburguesa de ternera Y yo de pollo Y por aquí tenemos el pan con suis de pita Aquí falta el color verde, que le voy a poner un poquito porque Burger King lo lleva Y como no tenemos carteles como esta gente privilegiada de aquí, vamos a hacerlo a manos Bueno, sí, nos toca hacer el logo de Burger King a mano Bueno, 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 eh, está guapo, eh, ni tan mal, eh Por supuesto que nuestros clientes tienen que elegir entre mayonesa o que chiqui, vamos a pillar la mejor marca Y tenemos el quesito, sobre todo de tranchito, finísimo porque se los hace súper rápido Y con esto y un bizcocho nos vamos directamente a nuestro restaurante ¡Tú eres tonto, flanera, ¿qué has hecho? Sí, escribir el logo de Burger King, ¿qué voy a hacer? Que tenía plástico, yo para que quedara bien, tú eres tonto Venga, tira Joder, tío, es que siempre me tocan los tontos en el equipo Venga, ahora hay mejor esto, tira Mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo ¡Uy, un logo de Burger King enorme, hermano! ¡Hasta todo guapo! Hermano, pero esto es una locura, bro Venga, ayúdame a ponerlo Una vez que tengamos todo el exterior hecho, es hora de hacer la cocina, Natalia Por lo cual lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a montar una mesa justamente aquí Ya que nuestros clientes estarán ahí y los escucharán Cortando, friendo y haciendo absolutamente todo para que se queden súper satisfechos Y por último, para llamar la atención de los clientes Bonito o barato, hamburguesas, las mejores del mercado No como esa basura Bonito o barato, de pollo, ternera, lo que vosotros queráis Entonces en esta esquina lo que vamos a hacer va a ser poner otra mesa para poner absolutamente toda para cobrarle a la gente Y como Papá Noel, quiero que veáis absolutamente toda esta locura Yo fui más inteligente Cada vez que comíamos McDonald's, siempre guardaba los packs por si acaso Y ahora tenemos muchísimos Tiempo, tiempo, tiempo Vale, vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos ¿Qué? ¿Qué? Hombre, chavales, ¿qué pasa? Pringao ¿Cómo que pringao? Mira nuestras ofertas Sandra, tonto Pero vamos a ver, Guillevee, que vuestra chabola no tiene nada que ver contra esta increíble construcción ¿Por qué? Sí, pues mira, mira lo que tengo ¡Tonto Lava! ¡Hola, hola! ¿Qué hace? Tú, tío, me lo pasas en total en el local, pero la castaña Tíresela, tíresela Para que veáis que nosotros tenemos mejor calidad Patatas naturales Natalia, tío, se nos han robado bien las patatas naturales, tío Me tires, esa es culpa tuya Culpa mía, tío, eres tú la experta en cocinar Yo no tengo ni idea de cocinar Es tu culpa La parejita, la parejita Macombos llamaban Primer cliente, primer cliente, primer cliente ¡Nos preparamos! Bueno, bueno, bueno Tenemos un McDonald's Y un Burger King No sé dónde acabaré hoy, pero desde luego McDonald's ha seguido muchos ¿Qué? Y está currado El Burger King, beh, ni hablemos ¡Eh, qué pasa, tío! ¡Mira qué muchachín más guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Dos por siete! 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 ¡Buenas tardes, caballero! El McDonald's le espera con una lujosa mesa y unas lujosas asientos que seguro que serán de su agrado, señor Hurequino McDonald's Hurequino McDonald's Hurequino McDonald's No sé lo que hacer, la verdad Creo que voy a ir al McDonald's ¡Está durando, está durando! ¡Vamos! ¡Le enchillamos algo más o lo metemos para dentro directamente! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a meterlo para dentro! ¡Algo pase lo pillamos! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? ¡Que van a por nuestros clientes! ¿Qué hacéis? ¡Caballero, pase, pase! ¡Dos por siete! ¡Dos por siete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adelante! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! A ver, señor, señor, señor ¡Venga a separar nuestro restaurante! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga a separar nuestro restaurante, chicas! ¡Es bueno! ¡Cállate! ¡A la última vez de 50! ¡Vamos a desofentarse! ¿Eh? Esto se sienta muy mal, es muy feo Sí, es muy feo, es muy feo Pero mira, mira qué guapo, y vea las ofertas Lo importante es la cocina, la comida, lo de dentro Voy a ir a sentar a ver ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Natalia, acompáñanos! Yo le acompaño, ¿va? ¿Sí? ¡Ey, ya me he mostrado! ¡Yo! ¡Yo me he mostrado el cliente! ¡Ojo! ¡Adentro a tu país! ¡Mira tú ahí a tener a tu país! ¡A 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 tener a tu país! ¡Unos payasos, payasos! ¡Unos payasos! ¡Tira para! ¡Que se veáis que se hicieron los malditos pincados, chavales! ¡Primer cliente para el maldito McDonald's! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Venga, fuera de mi zona! ¡Que te pires! ¿Sabes qué? ¡Tomate! ¡Qué hago en la leche, tío! ¡Los han robado los clientes! Mira, pero vamos adentro porque me apusten el diesto ¡Ay! Ya podemos cambiar cosas ¡Menudos pintamoñas! Pero bueno, señor Martín, elija, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué le apetece? Quiero... Y esto Y esto, y esto, y esto Vale, vale, o sea que quiere un conito, una hamburguesita, unas patatitas y una Coca-Cola ¡Marchando! ¡Marchando y marchando! Siéntese, siéntese ¡Dónde está! ¡Mira, mira! El tiempo en el que el cliente recibe su comida es súper importante en cualquier local Porque si tarda mucho, se va Escucha, vamos a espiar lo que hacen, ¿no? ¡Rápido, rápido! ¡Nátela! ¡Encilla la plancha! ¡Encilla la plancha! ¡Encilla! Lo primero de todo es la lechuga ¡Esa hamburguesa tiene lechuga! ¡Nosalía! ¡Picháselo rápido! ¡Vale, vale! ¡Franquera! La alquina de ternera, ¿verdad? Sí, de ternera, de ternera, vale Sí, de ternera ¡Pero vamos allá! ¡Ahí no! ¡Eh, aquí sí! Vale, miren, esto tiene que ser servicio súper, 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 súper larga ¡Uy, qué raro! ¿Qué estaba pasando en la cocina? La hamburguesa parece que ya está casi hecha La vamos a irnos ¡Ahí, ahí! ¡Dala la vuelta! ¡Mirad, mirad qué truco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Veis? Yo tengo una cocinera experimentada ¡Harta, esto ya está! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Venga, ponlas aquí, ponlas aquí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pero dale, chavales, brúzalos! Mejor calidad de la historia ¡Buah, chavales, eh! Eh, mejor pinta que en el McDonald's O sea, 100% Importante cómo se lo sacamos ¿Natalia? Venga, ponte ese, sí Vale Martín Martín Mamá Martín Mamá Martín Mamá Martín ¡Eh, o no! ¡Dale, dale las palmas! Martín Martín Su McFlurry Sus patatas Su hamburguesa Y su bebida, Martín Así que Coma Qué gracioso No me gustan la lechuga ni el tomate No le gustan el tomate ni la lechuga No se preocupe Nuestra cocinera Le va a arreglar la hamburguesa Vamos, cocineros, comido ¿Y el queso le gusta? Sí Pero bajáis rápido Claro, pero lo de las alergias Deberías de habernos lo dicho antes, ¿no, señor Martín? Pero como ve usted Nosotros nos preocupamos por su salud Para que no acabe en el hospital Y eso Muchas gracias Vale, 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 vale Vamos a ir quitándole poquito a poco Toda la lechuga y todo el tomate No tenía ni idea Es que como ha dicho Que la quería tal cual Pues yo no sabía lo que quería No le ha quedado ningún trocito Se la vamos a cerrar así Y se la vamos a presentar Vamos, 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 vamos Aquí tiene usted la hamburguesa ¿Qué salsa desea degustar? ¿Cuál salsa tenéis? Ketchup La de ketchup Sí, trae, trae el ketchup Y a usted se lo dejamos gratis, ¿vale? Ah, perfecto Probe la hamburguesa A ver Eh, buena pinta, ¿eh? Mmm Buena pinta, ¿eh? A ver El ketchup Bueno, primero así con la salsa Riquísimo Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Así que nada, señor Martín Le vamos a dejar aquí También tiene aquí su postre Y su todo, ¿vale? Pues muchas gracias Ya nos pondrá la nota por el Google, ¿vale? Sí, voy a cogerle mientras otra patata Que me ha gustado Estaremos atentos a su valoración, ¿vale? Señor Martín Gracias, ¿eh? Que disfrute, que aproveche Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Natalia Ahora solo queda esperar a la maldita potación Se ve en el metro Burkino McDonald's Me parece ser que hay clientes de McDonald's Lo veo un poco lleno ¡Oh, qué gracia! Mire, no tengo nada que decirle Simplemente observe Dos por siete euros La que usted desee Con salsa, sin salsa, con carne, sin carne Con pan, sin pan, con cebolla, sin cebolla Lo que usted quiera Venga, acompáñeme, por favor Acompáñeme Pase, pase Venga, disculpe un poco Es que estamos de reformas Por eso usted está un poquito Apañado Pero, adelante Usted tiene todo lo que quiera a su servicio ¡Vale! ¡Vale! Vamos, espérate, cállate, cállate Primer cliente Bueno, vamos a ver lo que pasa Mira, mira, mira Han cogido un cliente Han cogido un cliente Natalia, nos lo han robado No, no, no Nos lo han robado Me cago en la maldita leche Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Que ellos sigan con su cliente Que nuestro cliente está ahora mismo aquí ¿Vale? Yo creo que van a fracasar Porque siendo de franera Vale, vamos a ponerle el papelito de Burger King Guato guapo Esto no lo tienen nosotros, eh Unas servilletitas Y lo más importante Las salsitas por aquí Sí Cortesía de la casa Tiene usted su bebida Su hamburguesa Con sus salsas adelante Todo suyo Espero que disfrute, de verdad Y también decirle Que la hemos hecho con mero cariño Bueno, usted ya podrá disfrutarla Así que venga Que vaya muy bien Y cualquier cosa Estamos en la cocina Bueno, bueno ¿Qué piensan? La ha sacado con la bandeja Con el papel encima de la bandeja Y todo, tipo, bueno, eh Tranquilito Pero la mesa, ¿cómo es? ¿Cómo es la mesa? Pero lo que pasa es que no tienen patatas, eh Esto, lo sé que lo estoy viendo Ni sillas Voy a testear esta hamburguesa Pruévela, pruévela, eh Mmm Uy, 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 esa cara Está poniendo cara rara, rara, rara No me gusta ¿Qué es rara? Pero sí Sí, sí, está buenísima ¿Cómo que rara? ¡Qué asco! Aquí hay un pelo ¡Un pelo! ¡Veres tú que se le está cayendo el pelo, imbécil! ¡Pero qué largo es el tuyo! ¡No! Pero sí, pero sí parece un pelo del brazo Es de tu cabeza ¡Qué asco! Un reseño de Google de un 2 ¡Se van a cagar! Bueno, bueno, bueno A ver qué me apetece comer hoy Burger King o McDonald's ¡Eh, que veo un cliente por ahí! ¡Que veo un cliente! ¡Lo jantamos, lo jantamos! ¡Ey! 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 ¡Copi! ¡Vente, vente! ¡Mira! ¡Ofertón! ¡Ofertón! ¡2 por 7 euros! ¡Vente, vente! ¡What! Esos que me están chillando ¡Qué raros! Pero ahí no creo que vaya Eso parece una chabola Parece de la favela ¡Natalia, Natalia, Natalia! ¡Miren, miren, miren! ¡Otro cliente! ¡Conta así, con piña al revés! ¡What! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir con la piña así? Natalia, para llamar su atención Pero que yo no estoy soltera ¡Ah, pero eres así guapa! ¡Pero que no estoy soltera! ¡Llamamos su atención y ya está! ¡Wow! El McDonald's es otra cosa, ¿eh? ¡Madre mía! Mira, con sus mesitas Sus sillas Y tiene una piña del revés ¡Wow, wow, wow! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Vení a comer! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Un saludito, ¿no? ¡Hola! ¡La piña! Sí, la piña Sí, sí, pero bueno Has venido a comer al... Esto, te presento a mi cocinera Se llama Natalia, ¿vale? ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Dale dos pesos, tío! ¡Quiero darle dos pesos! Vale, esto es, bueno, pues nuestra bienvenida, ¿vale? Pero bueno, Natalia Tú ves a la cocina, ¿vale? Te presento ¿Cómo se llama usted? Me llamo Roberto Hidalgo Roberto Hidalgo Un saludito muy fuerte Mira, la piña Nos la vamos a llevar, ¿vale? ¡Eh, mi piña! Vale, aquí le explico Aquí tenemos absolutamente Todas las ofertas Que usted puede disgustar Pues mire, caballero Me voy a poner la doble Pero la hamburguesa De pollo Con Coca-Cola Y patatas normales, por favor No se preocupe Siéntese justamente por aquí Tiene que dar buena reseña, ¿eh? Después en el Google Muchas gracias Ahí tanto Nada más faltaría Me quedo su masaje Por aquí ¡Oh! ¿Cómo me cuidan estos del McDonald's? Claro, el McDonald's Está, vamos El, el McDonald's ¡Eh! Y nos hemos quedado sin gas ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Conquí! ¡Me cago! ¡Coco una bonita leche, Natalia! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le doy a este hombre? Dile que, que, que Como es tan especial ¡Uuuh! Siempre lo tengo que solucionar todo yo Vale, le voy a sacar la bebida Y me voy a inventar una excusa Me cago en la leche Voy a pasar una vergüenza ¿What? Este tío se ha dormido Vale, 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 perfecto Ya, incluso esto es mejor Le vamos a decir que, bueno Que la gente que se duerme No la queremos en nuestros restaurantes Le echamos y ya está, ¿vale? A ver, señor, eh, Hidalgo Que se ha dormido usted aquí en el McDonald's ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Y no hemos tardado tanto! Pero... Ya no, no sé Si es lo que hará usted en el Burger King Se dormirá, ¿no? Se dormirá absolutamente toda la noche Porque si aquí hemos sido tan veloces Que se ha podido dormir En el Burger King No le sacan la comida Ni a palos Ni pagando Pero, ¿cómo que rápido? Si me ha dado tiempo a soñar Y todo estaba... No, no Usted ha soñado que estaba En una isla paradisíaca Tomando una mega piña Con una Coca-Cola, ¿vale? Porque las hamburguesas son malas, ¿vale? No, no, no Son malas, son malas Y mira, se me ha roto hasta la silla No he dormido ni a gusto ¿Cómo que se le ha roto la silla? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Cómo que se va a ir? Me voy a ir al Burger King Que por lo menos ahí dormiré tranquilo Y comeré bien Pero, ¿qué dice usted? Pero que me ha roto la silla ¿Qué es esto? Voy a llamar a la policía Adiós Me voy al Burger King Me ha roto la silla La pilla Y la Coca-Cola, ¿qué? Es que no me la ha pagado El maldito cerdo Máximo Squad Con este cliente Y hemos fracasado Nosotros también hemos fracasado No pasa nada, chicos A la siguiente la haréis mucho mejor, ¿vale? Ya te hay dejando Que el último también te ha echado cosas en cara a ti, ¿eh? Bueno, al menos hemos conseguido Un cliente de 10 estrellas Así que nada, vamos a despedir este vídeo Con estos pedazos de dos fracasados Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Y así de arte Espero que les haya encantado Dale más likes Para que hagamos más cositas de estas Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Gracias! Sal- Gracias por ver el video.